Esto ya está, ¿te falta mucho? Nada, siéntate. Gérbalo. ¿Qué es esto? ¡Ay! Huele bueno. Y sabe mejor. Bueno, bueno, ¿pero qué es? Sangrecilla, sangrecilla con cebollita. ¿Seguro? Claro, y bien fritita. Oh, qué lástima, estaría mucho mejor cruda, ¿no cree? ¿Qué va? Lo que está bueno crudo es esto, gerbalón. Se lo digo yo. Tiene buen color. Color de sangre de toro. Espléndido. Sí, señor, sangría española bien cargadita. Resucita un muerto. ¿Quiere un vasito? No sé. Wolf. Bueno, ¿más? Calla, perro. Mucho. Tranquilos, que hay para todos. Vamos. ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video.